47 rocíos 47 rocíos Si, yo esto es para la temperatura Perdón Que pie es para la temperatura Casi nada Enhorabuena Y los que le quedan todavía por hacer Me he tenido que dar pellizco para venir Si ¿De dónde son? De las rocíos Y van al rocío A la aldea del rocío Aquí a los toreros Vienen a entrenar porque les quita el miedo ¿Ah, sí? Esto da paz Sí, señor La paz le da la claridad Embarque en Sanlúcar de Barrameda Embarque de hermandades y rocieros Hacia el Parque Nacional de Doña Ana Para comenzar el camino hacia el rocío Bueno, buen camino, ¿eh? Lo pasé muy bien Gracias Hasta luego Los rocieros siguen camino hacia la barcaza Que cruza el Guadalquivir Gracias Ya podemos ver con el rocío ¿No? ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Cómo se ha ido? ¿No? 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 Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video